Y cada cierto tiempo invitamos a distintas personas que nos acompañan a analizar un poco la situación política y uno de esas personas es Jorge Navarrete, quien está aquí de nuevo, abogado, columnista. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, pues, Fernando. Muy buenas noches y agradecido nuevamente. ¿Cómo está el feeling en términos de, a ver, temperatura de país? No te estoy hablando de si es que gana el apruebo o gana el rechazo. Te estoy hablando básicamente de si es que se percibe una situación previa de tensión en la ciudadanía a tu juicio. Es una buena pregunta porque depende cómo se mire. A mí me parece que en la elite, no solamente política, empresarial, comunicacional, hay una tensión evidente que se expresa en términos editoriales, en los medios, en las redes sociales, en lo que vemos en la televisión o lo que escuchamos en la radio. Pero una de las principales incógnitas a propósito de que el proceso electoral va a ser con voto obligatorio es cuánta gente más va a votar además de lo habitual. Y cuando uno se interroga, lo primero, claro, es constatar que probablemente haya muchos, no sabemos cuántos, que por miedo a la sanción o por el propio sentido obligatorial lo hagan, pese a que han estado automarginados durante probablemente décadas de los procesos electorales. Pero en la ciudadanía, diría yo, en la gente común y corriente, en la señora Juanita, como diría Ricardo Lagos, me imagino que algo vamos a hablar de él, todavía no se ve en mucha temperatura. Y no se percibe ese drama, esa puesta en escena de la elite, que lo que nos dice, lo que nos trasunta, lo que nos permea, es que estamos enfrentando probablemente la decisión política más importante de los últimos 30 años. Tú mencionaste al expresidente Ricardo Lagos, que salió a hablar y que dentro de todo lo que dijo, yo creo que había mucha gente esperando en algún momento a que dijera, ya, diga si va a votar a prueba o rechazo, y no lo dijo. Pero, ¿alguien podría orillar y decir la forma, que la queja, que el hecho de que se esperaba una constitución que reuniera a todos los chilenos, está sugiriendo probablemente que no está muy satisfecho? Yo quiero ser más categórico, porque es algo más que orillar. A ver, el presidente de la República, Ricardo Lagos, dijo hoy día varias cosas, algunas con las cuales estamos de acuerdo y las hemos conversado aquí. Como, por ejemplo, el hecho de que no haya un amplio consenso en algún sentido, no cumple el objetivo de relegitimar masivamente, en términos institucionales, nuestra arquitectura constitucional, nuestro contrato social y político. De esa perspectiva, este proceso fue un fracaso, o podría ser un fracaso frente a un resultado estrecho. Dice, además, que cualquiera sea el resultado, se van a requerir grandes cambios. Incluso podríamos tener hasta un acuerdo parcial con él respecto a algunas críticas que hace. Pero el hecho noticioso, Fernando, es que el presidente no endosa su apoyo a la propuesta constitucional. Y el presidente Ricardo Lagos no es un comentarista político. Y me parece que él mejor que nadie sabe la consecuencia precisa de sus palabras y también de su silencio. Y no viniendo mucho con su personalidad, esto de la ambigüedad, las medias tintas, yo soy de aquellos que sostienen que su declaración de hoy día le da un duro golpe a la prueba y en algún sentido viabiliza la opción del rechazo. Ahora, esto me imagino que es algo que va a seguir produciéndose. Es decir, figuras importantes de la política chilena que van a tomar algún grado de posición respecto de lo que va a ocurrir en septiembre. Probablemente le van a preguntar a los demás presidentes, van a salir figuras importantes de todos los sectores. Pero, ¿qué tanto crees tú, Jorge, que esas figuras que han sido muy basureadas en términos de la ciudadanía, en términos de la desconfianza y todo lo que ha pasado, son capaces de, para este caso particular, actuar como líderes de opinión en la duda de las personas y decir, ¿sabes qué? Sí, tiene razón el presidente, yo voy a votar como el presidente, a pesar de que me cargó, a pesar de que apoyé a estos cabros cuando decían que se habían traicionado la cuestión, pero aquí lo voy a apoyar. ¿Por qué? Sí, yo creo que tiene razón. A ver, lo que pasa es que ocurren dos cosas que creo que son distintas. La primera es que frente a una elección estrecha, todos los márgenes valen y todo suma. Y efectivamente tu aseveración es correcta. A mí me parece que no estamos en presencia, ni de lagos ni de nadie, de ningún liderazgo que pueda mover la aguja de manera definitiva. Sin embargo, en una cierta élite, particularmente cuando se está produciendo una tensión y una división en una cierta familia política, para estos efectos vamos a utilizar como la de la centroizquierda, la definición que adoptara el expresidente Lago era importante para contener esa fuga o más bien para terminar de abrir la puerta. Cierto. Algunos podrán decir, bueno, este no es el lago de hace 20 años atrás. Este es el lago que probablemente incurrió en una aventura electoral con un resultado bien desastroso hace no muy poco. Y por lo tanto uno podría cuestionar el grado de influencia que tiene en un conjunto de personas y particularmente más jóvenes que han mirado con mucha distancia no solamente a la figura del lago, sino a la generación política que representa. Eso vale para Michel Bachelet, eso vale para Sebastián Piñera, eso vale para Eduardo Frei. Si el punto aquí es que en una elección tan disputada, donde estamos absolutamente contestes de que la elección no se va a ganar por las orillas, sino que se va a ganar por el centro, donde hay un grupo importante e indecisos todavía, estos gestos si bien no cierran la discusión, no la clausuran, van contribuyendo en uno u otro sentido. Y lo que nos muestran las encuestas, valgan lo que valgan, es que hay una cierta tendencia que está favoreciendo a la opción del rechazo y por lo tanto quienes deben subir, quienes deben mejorar, quienes deben empatar, son más bien quienes defienden, quienes defendemos la opción de la prueba. Ahora, Jorge, tú durante mucho tiempo fuiste militante demócrata cristiano y tú has visto, y lo conversé yo con el presidente hace algún tiempo, demócrata cristiano Felipe de Pini, y también con Ricardo del Basaba, el expresidente aquí mismo la semana pasada, y creo que hay ahí una situación que yo no veía, y te lo pregunto a ti directamente desde hacía muchísimo tiempo, más aún te voy a decir, en el caso del partido demócrata cristiano, no la veía del año 69, desde la salida del MAPU y después de la izquierda cristiana. Tal cual. Una situación donde de pronto una toma de decisión partidaria puede generar un fraccionamiento del partido demócrata cristiano al estilo antiguo, es decir, con grandes grupos que se van y no solamente personas que se van. Eso sería correcto, y lo voy a decir en mi calidad de exmilitante, si es que hubiera algo que partir, si es que hubiera algo que quebrar. Este es un partido, el demócrata cristiano me refiero, hijo probablemente de la Guerra Fría, cuando la justicia social era incompatible con la libertad política, un partido que tuvo momentos gloriosos de nuestra historia, primero a propósito de la creación de la falange y la cuestión social, después la patria joven, después el rol en la transición política, y sin embargo tengo serias dudas de que hay un cuarto momento histórico para ese partido. Un partido que no ha logrado interpretar, acomodarse a los signos de los tiempos modernos, y que vienen de clives sistemáticos hace probablemente ya casi tres décadas, la cual ha perdido un millón y medio de votos. Lo más triste de todo es que da un poco exactamente lo mismo lo que decía la Junta Nacional, no sólo para el país, sino para el propio Partido Demócrata Cristiano, donde la mitad de sus figuras ya han adoptado una decisión y la han hecho pública, independiente de lo que digan sus órganos deliberativos, suponiendo, quiero creer, que pertenecer a un partido político significa tener ciertas obligaciones respecto a decisiones tan trascendentales como esta. Es un partido en el cual conviven varias almas, pero por de pronto dos. Una, la más liberal, según algunos la más conservadora, donde hay un grupo que ya se fue hace un tiempo, donde está Soledad Alvear, Mariana Elwin, Clemente Pérez, etc. Otros que permanecen adentro, como el caso Jorge Burgo, Ignacio Walker, y que enfrenta a otra facción más progresista, dirían algunos, más estatista, dirían otros, pero que desde el punto de vista de la tensión y de lo que ahí se discute, tiene bastante poca influencia. Si quizás el único espacio donde la democracia cristiana sigue generando algún nivel de tensión, noticia y de influencia, es justamente en el Senado, donde en este caso en particular sus senadores están divididos. Pero después de ver lo que ocurrió en la convención constitucional o para qué decir en los debates de la Cámara de Diputados, la verdad es que este es un partido que está muy lejos de ser lo que en algún momento fue. ¿Y tú no ves, Jorge, que pase una cosa relativamente similar, quizás no idéntica a la del partido de Bogotá Cristiano, porque ahí el presidente del Pina ha dicho que va a generar la Junta un lineamiento claro respecto de cómo votar? Pero, ¿no crees tú que de alguna manera se vayan a producir relativos movimientos telúricos al interior de, por ejemplo, el Partido Socialista o el PPD? Y de alguna forma, aunque no salga tan explícito como en el caso del partido de Bogotá Cristiano, ¿también se está jugando un poco esa situación? Sí, se la está jugando, pero a mí me parece en un orden distinto. El caso del Partido Socialista es interesante, porque si viene un partido que viene de una coalición distinta, integra prácticamente el gobierno, tiene casi el doble de ministros que el Partido Comunista, que es un originario de la pro dignidad, y fíjate que a propósito el resultado electoral del plebiscito es donde creo se puede dar la mayor tensión. Yo sostenío, y creo que no exagero, que la posibilidad del rechazo es a Gabriel Boric lo que el 18 de octubre fue Sebastián Piñera, en el sentido de que no solamente el presidente de la República está personalmente comprometido con este proceso, se jugó el pellejo en la firma del 15 de noviembre, sino que el andamiaje político, la promesa de la expectativa de transformación y de cambio es tan inoludiblemente ligada al resultado electoral. Y me parece a mí que en ese mundo, en el mundo socialdemócrata de la centroizquierda, donde hay una parte que integra el gobierno, el resultado electoral, particularmente en el caso del rechazo, podría generar un quiebre interno que obligara al presidente a tomar una decisión que se ha venido insinuando, que se le ha venido pidiendo, respecto de los cuales algunos dicen que se verá más temprano que tarde obligado, y es a tomar una decisión, porque no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Y esta coalición es lo suficientemente amplia para ganar una elección, pero es demasiado amplia para gobernar. Y hay ciertas definiciones en las cuales hay vocaciones, historias y diagnósticos del país que son absolutamente contradictorios de cara a las políticas públicas que se han adoptado más adelante. A ver, pongámosle nombre y apellido a lo que estás diciendo. Tú estás diciendo de que tú tienes dentro del gobierno fuerzas muy amplias que van desde el PPD, si tú quieres, hasta el Partido Comunista, y que esa estructura que en algún momento dado también fue una coalición de gobierno, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y desde los socialistas y los comunistas tienen mucha más historia para atrás en ese sentido. Sin embargo, tú dices, hoy esa amplitud, si que le agregas al Frente Amplio, con todas sus características, como que de alguna manera no cuaja, no se armoniza, para ponerlo en lenguaje de la Constitución, no se armoniza, sino que eventualmente se desgrana. Efectivamente, porque las victorias están llenas de padres y madres y las derrotas son siempre huérfanas. Y en este caso en particular, y esto es más viejo que el hilo negro, viene de la discusión de los autocomplacientes y los autoflagelantes muy al inicio de la transición. Hay dos grandes tensiones. La tensión original de la pro-dignidad conformada por el Frente Amplio, el Partido Comunista, que pone sobre la mesa una gran promesa de refundación y de cambios muy sustantivos, que obtiene, sin embargo, una votación más bien baja en la primera vuelta electoral, a lo cual se agregan, digamos, las fuerzas reformistas, socialdemócratas, que terminan votando por Gabriel Boric para obtener un amplio triunfo en la segunda vuelta electoral. Desde un principio, esa tensión se ha visto en cada una de las decisiones que ha optado el gobierno. Primero, en la discusión respecto al quinto retiro, cuando estaban recién debutando en el Parlamento, la presión que generaron ciertos sectores, particularmente liderados por el Partido Comunista, por dar una solución y revertir lo que ya públicamente había declarado el gobierno, manifestó evidentemente esta tensión. Lo vemos a propósito de decisiones sumamente complejas, como renovar el estado de excepción en la macro zona sur, a propósito de la votación del propio Frente Amplio de Prodignidad o su obtención en el Senado, a propósito de que el presidente dice, no vamos a Darife, pero sin embargo hay una presión para que ahora, de manera inmediata, se pueda ir en ayuda a las personas que más mal lo están pasando, y particularmente en un periodo electoral. Yo creo que no hay ninguna decisión, fíjate, que haya optado el gobierno de manera importante, quizás, y solo quizás, con la exclusión del alza del salario mínimo de 800 mil pesos, que no haya generado una cierta tensión. Al interior del grupo. Al interior de la coalición. Y cuando esto... De hablar de las situaciones de distintos ministros y ministras que hoy día están discutiéndose sobre si debiera haber o no debiera haber un cambio de gabinete. Entonces, si gana la prueba, claro, es un escenario un poquitito distinto. Pero si gana el rechazo, me parece a mí, esa tensión se va a hacer más o menos evidente. Jorge, dentro de... A ver, te lo voy a plantear de la siguiente manera para ver cuál es tu opinión. De pronto hemos descubierto una voluntad enorme a través de todo el espectro político de no importa, y te lo dicen directamente, no importa cuál sea el resultado, si gana la prueba o gana el rechazo, no puede seguir la actual constitución. Lo que es paradójico porque, en términos estrictos, si es que gana el rechazo, debiera seguir la actual constitución. Pero la gente que ha defendido esa constitución, que votó en contra de que hubiese una convención, ha señalado que fue elocuente lo que dijo la ciudadanía con el 80-20, y por lo tanto, no debiera haber, no importa lo que pasara, hay que enmendarla. Y yo tengo una duda ahí, en ese sentido. Y te la pregunto. En términos racionales, político. Si es que tenemos dos situaciones, gana el apruebo, gana el rechazo. Si es que gana el rechazo, teóricamente, o sea, en términos estrictos, se vuelve a la constitución de Pinochet enmendada y firmada después por Ricardo Lagos. Si es que gana el apruebo, bueno, se sigue el procedimiento del apruebo. Pero como todos están diciendo hoy día, todos están diciendo de que hay que reformarla, no importa cuál sea el resultado, una pregunta que alguien se podría hacer es, a ver, qué garantía tengo de que una vez se produzca el resultado, efectivamente se enmienden las cosas. O por último, lo planteo de otra manera, qué es preferible, si es que la voluntad está en reparar la constitución y no volver a la de 1980. ¿Ok? ¿Cuáles son las alternativas? Una, se rechaza, se vuelve a la de 1980 y esa se vuelve a enmendar o se produce un nuevo proceso o se rompe la inercia, se aprueba y esta, que ya es otra cosa, es otra situación y que tiene otra lógica, se enmienda tal cual como se podría haber enmendado la otra. Me parece que esas son opciones relativamente racionales, pero que son distintas. Sin duda. Se quiere enmendar, se quiere cambiar la constitución anterior y se quiere cambiar este proyecto que se acaba de entregar, pero la pregunta es, ¿cuál me da más garantías de que efectivamente se produce un movimiento para el cambio? El que volvamos para atrás, a la de 1980 y la de Ricardo Lagos, o inevitablemente haya que hacer algo nuevo porque esta rompe la inercia de las constituciones que teníamos. Pablo Escobar en un programa de este mismo canal me hacía una pregunta similar el día domingo y pese a los reparos y a las desilusiones y a las críticas que yo he hecho respecto al proceso constituyente, el resultado me preguntaba por qué votaba a prueba. Y más allá de las consideraciones democráticas, de la importancia de la deliberación ciudadana, de la primera vez que íbamos a tener una constitución elegida a través de una convención mediante sufragio universal, paritario, en fin, o otro tipo de consideraciones más de fondo vinculada a la consolidación de ciertos derechos, a la incorporación de los temas de equidad de género, las cuestiones medioambientales, el reconocimiento de los pueblos indígenas, en fin. A mí me parece que en el centro de tu pregunta está una adyuntiva que probablemente cruza muchos de nosotros y que básicamente tiene que ver con lo siguiente. Aprobar para reformar tiene la dificultad, efectivamente, y creo que sería una deshonestía no reconocerlo, de que como quedó la norma transitoria se requiere un quórum de cuatro séptimos teniendo plebiscito para alguna de esas materias. Y en algunas pocas, solo en algunas pocas, además requeriría la consulta a los pueblos originarios en las materias que les atañen directamente. Y al mismo tiempo, el proyecto que hoy se está tramitando en el Senado llevaría también un quórum de cuatro séptimos sin los otros requisitos para efectos de reformar o construir una nueva constitución en el caso de que ganara el rechazo. Pero lo que tú graficas a mí me parece que es bien decidor y es, no es más obvio que frente a estas dos dificultades la voluntad realmente de transformación se pueda dar más con un texto ya aprobado, por lo tanto algo con lo cual se tenga que trabajar, con un horizonte de tiempo de tres años, y por lo tanto que existe una presión, una cierta inercia que lleve a concluir el proceso de transformación o por el contrario, pensemos en el día 6 de septiembre, después de que eventualmente ganara el rechazo, en la euforia que eso va a producir en ciertos sectores conservadores que históricamente se han negado a reformar la constitución. ¿Qué garantía tenemos de que ahora sí, después de que en 30 años nunca se generó su opción, nunca se abrió la posibilidad para cambiar una constitución respecto de la cual utilizaron su subsidio y su prebenda para evitar cualquier posibilidad de transformación y de cambios que ahora, habiendo ganado una elección, sí se iban a llenar? Jorge Correa, que va a votar rechazo, hoy día en la mañana decía eso. ¿Acaso no sería más fácil para facilitar la opción del rechazo que hoy, ahora, dos meses antes, la derecha política, que controla la mitad del Senado, no se comprometiera a cuáles son los cambios estructurales que va a llevar a cabo en caso que gane su opción y iniciar al día siguiente y explicarlos con algún nivel de detalle? ¿Por qué eso no ha ocurrido? ¿No ha ocurrido porque no se han puesto de acuerdo? ¿No ha ocurrido porque no ha llegado el momento? ¿O no ha ocurrido porque muchos de nosotros tenemos la sospecha de que probablemente ese afán reformador, esa obscenidad de despacharse una entrevista como la que hace Marcela Cubillo en el Mercurio diciendo que la constitución del 80 no va para más? No se condice en nada con lo que ha sido su actitud histórica. ¿Por qué habríamos ahora de creer algo distinto? Como decimos los abogados, la carga de la prueba no está aquí, sino que está allá. Y, por lo tanto, tomando en consideración todas esas variables, frente a personas que tienen un diagnóstico relativamente común y están en la diferencia táctica entre se aprueban para reformar o rechazan para construir, creo que con todas las dificultades sigue siendo viable o más viable el primer camino. Sí, la lógica quizás ahí es si efectivamente tú quieres cruzar un puente definitivo, digamos, a una nueva realidad, lo que probablemente te da eso es que tú rechaces, perdón, apruebes la constitución porque se te crea, se te rompe la inercia y hay una nueva realidad y eso lo modifique. La cosa anterior es que tú no sabes qué va a pasar. De hecho, ahí, no sé si fue una diputada o una constituyente, no sé, pero de la UDI que hoy día salió en varios medios de comunicación que dijo, mira, nosotros no tenemos tanta seguridad y dijo así, no vemos tan seguro que si es que gana el rechazo eventualmente haya que modificar muchas cosas. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera a veces es como cuando a ti te dicen antes de que salga el resultado de la lotería, ¿qué es lo que haría ahí con la plata si la gana hay? Bueno, y por eso mi crítica al proyecto que se está tramitando hoy día de rebajar a cuatro séptimos los quórums para modificar la actual constitución, porque más allá de que es una cuestión que llega tarde, treinta años tarde, tiene un efecto electoral más o menos evidente y creo que es ser muy naiv no reconocerlo. Eso facilita o le baja el costo al rechazo. Y si yo creo en la buena fe de quienes han promovido este acuerdo, cosa que a ratos me genera dudas porque hubiera preferido que Jimena Rincon o Matías Walker dijeran muy tempranamente que iban a votar rechazo para incluso justificar este proyecto de ley y no ahora de manera un tanto tardía cuando se suma un coro de otras decisiones. Pero cerrado ese paréntesis, eso supone creerle a quien hoy día controla la mitad del Senado. Es decir, para decirlo en castellano, no existe ninguna posibilidad de tener un nuevo texto constitucional si es que gana la opción de rechazo el 5 de octubre si no es con la completa anuencia de la derecha. Por supuesto, lógico. Y dicho de otra manera, no solamente con la completa anuencia, dada la posición electoral que tiene el Senado en la Cámara de Diputados, esta vez sí la derecha puede vetar cualquier intento de reforma constitucional que quiera ser el oficialismo en cualquiera de sus versiones. Ahora, para mirar también el punto de vista, yo he escuchado a Javier Macaya, he escuchado a varias otras personas que son muy insistentes en que la Constitución vigente, digamos, ya no corre. Ok, yo les doy perfectamente el beneficio de la duda. Mi pregunta es, si es que hay tanta seguridad en que hay que reformar, cualquiera sean las dos, si hay tanta seguridad, ¿por qué no se producen acuerdos previos? ¿Sobre qué hay que reformar, qué compromisos tenemos? Porque no hay tanta seguridad. Justamente, porque no hay tanta seguridad. Lo voy a decir de otra manera, y lo conversábamos un rato atrás. O sea, si hoy, hoy, la derecha en su conjunto se comprometiera públicamente con el país, que en el eventual caso y que ganara el rechazo, al día siguiente iniciarían un proceso de construcción constitucional que incluyera cinco puntos. Un Estado social y democrático de derecho que garantizara la provisión de bienes y servicios esenciales a la población en un estándar mucho más alto que el que existe hoy día. Segundo, que hubiera un reconocimiento a los temas emergentes, no solamente en el mundo, sino que en Chile, que son parte importante de nuestras nuevas discusiones civilizatorias. La equidad de género, los derechos de la mujer, la diversidad sexual, en fin. Tercero, que se considerara de manera seria todo lo que tiene que ver con los temas medioambientales y particularmente el uso y futuro y sustentabilidad de los recursos naturales. Cuatro, descentralización. Y cinco, por último, en un tema que nos agobia de manera permanente y que requerimos darle solución, un reconocimiento explícito, concreto, que se traduzca en acción, en reconocimientos culturales, políticos, de forma productiva, a los pueblos originarios. Si la derecha tomara hoy ese compromiso, no habría forma de evitar que ganara el rechazo. La pregunta es entonces, ¿por qué eso que parece tan sencillo no se ha puesto sobre la mesa? Y la respuesta es solo una. Y es porque, más allá de las diferencias entre una y otra versión de la derecha, no existe una real voluntad por cambiar de manera sustantiva y estructural la actual constitución del 80. ¿Tú no sospechas que de alguna manera hay, yo creo, por ejemplo, que hay una mirada que necesita ser vista por la oposición, por la derecha, después de lo que significaron las elecciones, las últimas elecciones, todas muy duras para la derecha? Y desde ese punto de vista, voy a tratar de retrucarte, la derecha puede ser que esté esperando saber si es que hay una señal de que esta elección es distinta a las anteriores. Es cierto que está llena de todo tipo de cosas, fake news, etcétera. Pero llevan perdiendo prácticamente cinco elecciones seguidas. Pero ni tanto. Ganaron la primera vuelta electoral en la última elección presidencial. Se hicieron de la mitad del Senado teniendo el mejor resultado electoral que han tenido en los últimos diez años. Y la encuesta hasta ahora, insisto, valga lo que valga, muestra que tienen una preferencia respecto a la opción que están liderando. Sí, sí, pero tú lo viste. No solamente en el plebiscito de entrada, pero lo visten los gobernadores, lo visten los alcaldes, que son poder representativo. Y desde ese punto de vista pueden tener interés en hacer los cambios que se necesitan, pero ver primero cuál es el momento. Yo tengo la impresión de que quizás lo que hace falta es que estas cosas se abrochen antes. Pero alguien me podría decir, oye, pero Fernando, ¿por qué se tienen que abrochar las cosas antes si ni siquiera tenemos claro lo que va a pasar? Bueno, justamente por eso yo diría. Bueno, y de hecho va a ser completamente justo y tratando de ser objetivo, que siempre es difícil, y particularmente en estos momentos de mayor temperatura, los sectores que representan al rechazo tienen un temor similar respecto al triunfo de la pro. Es decir, ¿por qué habrían de quienes recién ganaron la elección constituir una mayoría y un consenso importante para lograr los cuatro séptimos para reformar lo que reciénmente se aprobó? Por supuesto. Lo paradójico es que más allá de los sectores muy militantes en el apruebo y en el rechazo, pareciera que una gran mayoría de ciudadanos y buena parte de la masa crítica está en el apruebo para reformar o en el rechazo para construir. Y eso habla de un cierto sentido como un ciudadano que reconoce un poco el fracaso de lo que fue este proceso, pero ya veremos. Como decía Miki, el entrenador de Rocky, esta pelea termina cuando suena la campana, no antes. Y quedan dos meses todavía va a que suene la campana. Muchas gracias, Jorge Navarrete, por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias a ti, Fernando.